¡SANBI CHEF! La Ceremi de Salud de la Región de O'Higgins, junto a la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y el Centro de Salud Familiar, a través de los programas Promoción de la Salud y Elige Vida Sana, te invitan a vivir la segunda versión del concurso SanBI CHEF, esta vez en versión online. Apoyemos a nuestros nueve concursantes que estarán representando nuestra comuna, con diversos platos y, ¿qué mejor? ¡De manera saludable! Para poder apoyarlos, conectémonos todos este viernes 16 de octubre a las 20 horas por la página de Facebook del Departamento de Salud. Podrás interactuar y elegir a tu chef favorito. ¡Nos vemos el viernes! ¡SANBI CHEF!